Yuso directamente ha dicho que lo importante del gobierno, este gobierno es irrelevante, directamente dice el problema es otro, no es quien pone en cada cartera, sino verdaderamente quién y a dónde nos quiere llevar directamente Sánchez. Vamos a ver el vídeo. Unos nombres de camino aquí, sinceramente no he visto la composición porque imagino que serán otros veintitantos ministerios, claro, hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo. Los gobiernos cuando son más amplios y tienen más carteras son más ineficaces porque nacen la descoordinación y al final parcelan ministerios que no deberían ir por separado, la ciencia, la innovación, investigación con la universidad, pues así todo lo que hemos visto. ¿Qué puede salir mal a partir de ahora con los mismos ministerios? Yo lo que veo es que no han afrontado en ningún momento los problemas reales de España, no han gobernado a favor y veo que por la cartera de nombres vamos a ir un poquito en ese camino. Solamente el hecho del nombramiento de justicia, etc., pues te demuestra que está en otra cosa. Yo, hombre, evidentemente les desearía todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor. Luego creo que el problema es otro. No es a quien pone en cada cartera. Tenemos lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. La verdad que es más de lo mismo. Hemos visto a un ministro de Sánchez directamente en un vídeo hablando que había estado en el funeral de Fidel Castro diciendo que había dado la antiosidad a Cuba, momentos de rebeldía, etc. O sea, estamos hablando de la basura política de Europa metida en un gobierno directamente que quiere llevarnos a un estado totalitario pasando, primero, ya no por Argentina, porque Argentina, gracias a Dios, ha salvado, mi ley va a salvar a Argentina, pero llevarnos a Venezuela sin pasar por la casilla de salida directamente. Bueno, yo estoy en este caso, en fin, con las palabras de la señora Ayuso por una vez y sin que sirva de precedente, pero es verdad que la composición del gobierno es básicamente irrelevante. Al final estamos en manos de una clase política que es una especie de detritos moral e intelectual. De esto no cabe ninguna duda. Por una parte, adquiere una fuerza algo mayor Izquierda Unida, el Partido Comunista y algunas personas procedentes del Partido Comunista. Podemos queda fuera. Es un dato importante, el hecho de que Podemos queda fuera. Es un dato políticamente muy importante en cuanto a su relación con SUMAR y en cuanto a su relación con el PSOE, porque las declaraciones de hoy en su televisión de Pablo Iglesias son muy significativas. Es decir, entiende que ha habido dos personas que son quienes se han cargado a Podemos, que son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Es una evidencia que eso es así, no ha descubierto nada nuevo, pero lo que es interesante desde el punto de vista político es que los señale. No olvidemos que hay cinco diputados de Podemos en el conjunto de SUMAR. Pero él afirma su sentencia de muerte en el momento que hace a Sánchez presidente del gobierno. Pero es que no le queda otro remedio. Quiero decir, él políticamente no puede hacer más. Él lleva una deriva de tres, cuatro años absolutamente desastrosa y de ahí no puede salir. Yo creo que la cuestión aquí, una de las cosas más llamativas, desde luego, es la cantidad de ministerios que hay, que es algo muy relevante y muy revelador. ¿Por qué? Pues porque esos 22 ministerios, que son básicamente los mismos que había antes, con alguno novedoso, etcétera, esos 22 ministerios lo que revela es una tentativa, una ansia de controlarlo absolutamente todo. O sea, el ministerio de infancia, el ministerio de tiempo libre, qué sé yo, es decir, absolutamente todo. Y ese intento de controlarlo absolutamente todo es lo que me parece también enormemente perverso. Tampoco es una cuestión, digamos, privativa de este gobierno. Yo recuerdo que cuando salió de aquella manera el Partido Popular el año 2004 del gobierno, blasonaban de que durante los gobiernos del señor Aznar se habían aprobado mayor número de leyes y mayor número de normativas que nunca antes en España. Lo cual es verdaderamente monstruoso. Es decir, esté usted quieto, no apruebe más normativas, no apruebe más leyes, deje a la gente en paz. Porque todo lo que sea normativizar y hacer leyes, lógicamente hay veces que son necesarias, pero el afán de aprobar permanentemente esto es como digo, una auténtica perversión de la política que practican todos. Y lógicamente a este gobierno se lo han dejado votando, claro.